Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con nuestro reporte. Les saluda Iván Centeno Padilla en el programa Playoff en Radio 580 de este jueves a la una de la tarde. El programa que comenzó ya desde la una de la tarde. Tenemos toda la información deportiva de la semifinal de la Liga Primera. Muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes del programa Playoff. Este jueves 9 de mayo del 2024. El reporte que les llevo a todos ustedes. En semifinales en partido de vuelta, el equipo del Real Esteliza impuso cinco goles por uno al conjunto de Ocotali. El global es 7-1, ya que en el partido de ida, el equipo que dirige Otoniel Oliva se había impuesto con pizarra de dos goles por cero. En la otra semifinal, el equipo de Jalapa, que dio la gran sorpresa eliminando al Managua Fútbol Club, le terminó perdiendo ante el equipo del Drianjen en partido de vuelta en el estadio de Diriemba, en un partido en el cual terminaron cayendo un gol por cero, el global 3-0, porque de igual manera el Drianjen les había ganado al Jalapa 2-0. Así que ya está lista la gran final del fútbol nicaragüense. Estamos hablando de una final de el clásico del fútbol. El Drianjen y el equipo del Estelí. El Estelí que ha sido un equipo eterno ganador de torneos cortos y el Drianjen que también ha demostrado con creces que ha tenido una destacada participación. Y al principio se cuestionó al técnico argentino radicado en Costa Rica. Me refiero a José Yacone, pero el propio Yacone le ganó ya una final al equipo del Estelí. Entonces van a la revancha Otoniel Oliva contra José Yacone, el director técnico del equipo de los caciques del Drianjen. La final, la fecha exacta, este domingo 12 de julio en el Estadio Independencia a partir de las 8 de la noche. El primer partido de ida de la gran final de la Liga Primera y el segundo desafío será el día sábado 18 allá en el estadio de Diriamba. Así que estimados amigos, este 12 de mayo, 12 de mayo allá en Estelí, el domingo a partir de las 8 de la noche y el día 18 de mayo en el estadio de Diriamba a partir de las 7 de la noche. ¿Quién ganará? ¿Quién prevalecerá? Recuerden que también, como estamos hablando de fútbol, la Copa Centroamericana de Fútbol tendrá tres plazas para Nicaragua. El Drianjen y el Estelí que van a la final y el Managua también se ha ganado ese derecho. Nos informaba el ingeniero Denis Salinas, que es el presidente del club de El Managua, que están viendo o esperando el sorteo para ver cuáles son los rivales a los cuales tendrán que enfrentarse los tres equipos nicaragüenses. La última vez en esta Copa Centroamericana que un equipo nicaragüense avanzó largo fue el Real Estelí. Incluso fueron a la gran final contra la Liga Deportiva Alajuelense. Así que hay que esperar entonces la participación de estos tres clubes nicaragüenses en la Copa Centroamericana de Fútbol. Pasemos ahora a hablar del Real Madrid y el conjunto del Bayern Múnich. Todavía se sigue comentando si era fuera de lugar, si era Oxay la jugada en donde José Lu marca el segundo gol que le permite al conjunto del Real Madrid avanzar a la final. Los madridistas, por supuesto, van a defender su postura. Algunos creen que cuando se cuestiona este tipo de situaciones la gente está inclinada al Barcelona, pero aquí nada tiene que ver. El equipo del Barcelona ya quedó eliminado. El equipo del Manchester City ya quedó eliminado por el propio Real Madrid, por la tropa de Carlo Ancelotti y los eliminaron en tandas de penalti. Va el equipo del Real Madrid el primero de junio en Wembley allá en Inglaterra a disputar la champion y a ver si pueden conseguir su título número 15. Tienen 14 campeonatos que han ganado en champion el equipo del Real Madrid. Dice Mr. Cheat que por milímetros no era Oxay, que estaba válido. El gol de José Lu que termina en el global imponiéndose 4-3 al Bayern Múnich y en este partido terminó 2-1. Pero lo cierto es que el Real Madrid se las ingenia para sacar prácticamente de las brasas una posible derrota. Estaban en el minuto 88. Se produce el disparo de José Lu. Rebota en el pecho de uno de los mejores arqueros de Copas del Mundo, Manuel Neuer. No puede ahogar el balón y de inmediato viene el remate y termina perforando las redes para el empate 1-1. Y luego el famoso gol que a mi juicio a mi juicio es un fuera de lugar un Oxay. Pero de acuerdo al VAR se fueron a verlo y determinan que el balón está adelante del jugador José Lu y que por eso no es un fuera de lugar un Oxay. Pero bueno, al final 2-1 gana el equipo del Real Madrid al Bayern Múnich. Eliminan a un equipo alemán y ahora se preparan para enfrentarse al Dortmund. Al Borussia Dortmund el 1 de junio en Wimbledon, Inglaterra, que es la gran final. Se van a enfrentar a otro club alemán. Y la otra jugada fue ya expirando el partido. Dicen los madridistas que dio demasiado tiempo el árbitro polaco, el árbitro principal de este partido. Nueve minutos de compensación. Pero mientras se produce una jugada, el árbitro pita e inmediatamente no hay necesidad de irlo a revisar al VAR porque él determina de qué jugó Oxay. Y para muchos estaba habilitado el jugador para que el equipo del Bayern Múnich empatara el partido. Y si eso ocurre, debieron haber ido a tiempo extra. Sin embargo, fue una victoria del equipo del Real Madrid. Nuevamente, Carlo Ancelotti se sale con la suya. Es un técnico que sabe mucho, pero también la suerte le acompaña. Y va a la gran final contra el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en Wimbledon, Inglaterra. Vamos ahora a hablar de la gran actuación que hizo Ronald Medrano con el equipo de los rieleros de Aguascalientes. Estamos hablando de seis episodios. Una carrera limpia. Tres a una perdió contra Algodonero de Unión Laguna en la Liga Mexicana. Fue una apertura de calidad la de Ronald Medrano, que está junto a Juan Carlos Ramírez en ese mismo equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Tres imparables. Tres treinta y dos de efectividad. Queda con balance de una victoria y una derrota. Este pitcher nicaragüense. Cuatro aperturas. Tres treinta y dos de efectividad. Veintiún innings y dos tercios. Ocho carreras. Ocho limpias. Diecisiete ponches. Cuatro bases por bola. Y le conectan diecisiete imparables a Ronald Medrano. Qué bien el pelotero nicaragüense. Pero bueno, ahora ya no es como cuando estuvo en República Dominicana que hizo una apertura de calidad y que posteriormente se vino a Nicaragua a jugar con el equipo de los Dantos. Ahora ha demostrado con creces que tiene para ese nivel de pelota en México y lo está demostrando. Y el otro caso es el de Erasmo Ramírez. Lo comentábamos esta mañana con Edgar Rodríguez, con todo el grupo del staff del programa allá en la radio. Y Erasmo Ramírez ha tenido un buen desempeño en esta temporada. Dos victorias. Cero derrotas para el pitcher Pinolero. Cuatro setenta y seis de efectividad. Ya tiene un total de once innings y un tercio trabajado. Y la verdad es que ha hecho un buen trabajo. Le ganó a los Mets. Le ganó al equipo de los Medias Blancas de Chicago para tener cuarenta y dos victorias y cuarenta y cinco derrotas. Los números son muy buenos a lo largo de toda su carrera. Cuarenta y dos victorias, cuarenta y cinco derrotas. No es fácil. Es el tercer mejor ganador en las grandes ligas detrás de Denis Martínez y de Vicente Padilla. Y bueno, ahí está la labor. De trescientos veinte juegos, cuarenta y dos y cuarenta y cinco. Cuatro treinta y siete de efectividad. Ochocientos treinta y nueve innings y dos tercios trabajados. Seiscientos treinta y ocho ponches. Tiene un win de uno veinticinco. Erasmo Ramírez a lo largo de su carrera en trece temporadas en grandes ligas. Doscientos veintitrés boletos. Doscientos cincuenta y seis. Le batea la ofensiva. Ciento veintiocho honrones admitidos. Cuatrocientos treinta y nueve carreras. Cuatrocientas ocho limpia. Ochocientos veintitrés imparables. Doce oportunidades de salvar juegos. Cuatro salvamentos. Cuarenta y siete dobles. Le han dado, o mejor dicho, ciento cuarenta y siete dobles. Un total de nueve triples. Y tiene once bases por bolas intencionales. Qué bien para Erasmo Ramírez a lo largo de toda su trayectoria. Por otra parte, nos vamos a referir al boxeo en la recta final de mi reporte, porque todo está listo para que este veintinueve de junio. Allá en Arizona se dé la pelea entre Juan Francisco y el Gallo Estrada. Al Gallo Estrada lo tienen ahí. Y después de quince meses de inactividad, va a pelear contra Jesse Van Rodríguez. Una pelea importantísima para ambos púgiles. Estamos hablando de la experiencia. Ya el Gallo Estrada casi la misma edad del Chocolatito González. El Chocolatito tiene treinta y seis años. Este tiene treinta y cuatro. Va contra un joven hambriento de triunfo. Jesse Van Rodríguez. Que se ha dado el taco de noquear a Rizaket Zorubinsay. Ganó también a Sonny Edward. Lo pulverizó. Y estamos hablando de un boxador complicado de guardia zurda. Nada fácil cuando venís de quince meses de inactividad en el boxeo. Ellos tienen mucha repercusión. Aunque el capitán diga que no. Que siempre están los boxadores con sus sparring. Y que están teniendo ese tipo de enfrentamiento con los sparring. Pero a la hora de estar en el ring, la situación cambia. Es difícil realmente cuando se trata de tener una inactividad que no afecte. Aunque digan que tengan sparring. Yo le preguntaba eso al Chocolatito González. Dice que eso ayuda. Pero que a la hora de estar en el ring, la situación puede cambiar. Así que va Juan Francisco el Gallo Estrada a una pelea durísima contra Jesse Van Rodríguez. Un boxeador de guardia zurda. Nada fácil cuando venís de un letargo. Cuando venís de una inactividad en el boxeo profesional. Lo menos que querés es enfrentarte a un boxeador de guardia zurda. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al Gallo Estrada en esta pelea. En la categoría de las 115 libras. Un gran combate. 29 de junio. Se aproximan buenas peleas. La pelea del 7 de julio también en Japón. Entre Fernando el Puma Martínez unificando títulos de las 115 libras. Campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Contra el famoso Casuto Yoka. Que es el campeón de la AMB. En la categoría de los pesos pequeños. Así que vienen grandes peleas. Bueno y comenzaron ya algunos expertos del boxeo. Que dicen que el propio David Benavides no le puede ganar al Canelo Álvarez. Que le va a pasar la misma historia que ocurrió con Jaime Munguía. Que el Canelo se va a imponer. Y entonces resulta que ahora el único que le puede ganar al Canelo es Dimitri Vivol. No hay otro boxeador que pueda derrotar al Canelo Álvarez. Dimitri Vivol le ganó. Y porque él iba subiendo demasiado peso. Y la verdad que ni un round le ganó para mí a Dimitri Vivol. Será por eso que el Canelo no le quiere dar la revancha a Dimitri Vivol. Pero algunos entendidos en la materia consideran que el Canelo le va a ganar a David Benavides. De que ese cuento de que David Benavides le va a calmar la toja al Canelo. La verdad es que a la hora de llegar a estar en el ring. Como lo dijo una vez que le ganó a Jaime Munguía. Todos dicen que me van a ver perder. Y al final les termino ganando. Así que vamos a ver si se concreta esa pelea. Porque la prioridad que dio el Canelo Álvarez. Que para que se pueda dar ese combate. Es que si hay el dinero correcto. Él hace la pelea con David Benavides. El reporte que le lleva a Iván Centeno Padilla. Muchas gracias Erick Pérez Camilito. Muchas gracias Capitán Edgar Estrada. Gracias a la dirección de este programa Playoff. Enrique Armas Rosales. Edgar Rodríguez. Muchas gracias. Soy Iván Centeno Padilla. Respetable público. Radio Escucha. Y también a los amigos que nos ven en las redes sociales. Retornamos. Hasta cabina. Adelante. ¿Y ustedes cómo están?